Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este vídeo me gustaría compartir algunas de... Esperad, que esto está un poco alto de volumen. A ver ahora. Mejor ahora, ¿no? Vale. Me gustaría compartir con todos aquellos que me veis mis indagaciones respecto a Jean-Michel Basquiat. He estado un poco viendo todo el nivel de filmografía de él. Que, por cierto, os recomiendo algunas de las cosas que he visto. Mirad, os recomiendo en primer lugar Downtown 81, donde Jean-Michel Basquiat se interpreta a sí mismo. Es un documental, película dirigida por Edo Bertocchio, que realmente está muy bien. O sea, sobre todo está bien en el sentido que puedes ver cómo era Basquiat, aunque sea él interpretándose a sí mismo. Pero puedes captar un poco acerca de su energía, su esencia, cómo era él como persona. Luego tienes la de The Radiant Child, donde también sale él y también es como un documental donde lo que hacen es, partiendo de una entrevista que le hicieron, enlazarlo con entrevistas que hicieron a galeristas o a otras personas que han trabajado o convivido con él. Y de ahí sale un documental muy interesante. Y por último tenemos Basquiat, de Julian Schnabel, que se estrenó en el 96, que a mí personalmente no me acaba de convencer. Es una película que está bien como para que puedas tener una idea de más o menos quién era Basquiat, de más o menos qué pasó a lo largo de su vida. Pero es que ni el personaje de Warhol, interpretado por David Bowie, ni sobre todo el personaje de Basquiat me convencen. Basquiat tenía una energía que era como dulce, como muy vulnerable, como muy tierna. Y el personaje que hace de Basquiat en la película es como más chulo. Aunque intenta ser frágil, pero no acaba de conseguirlo. A mí personalmente no me ha convencido. Bien, con este vídeo me gustaría refutar algunas de las afirmaciones que se han vertido sobre la vida de Basquiat. Porque creo que hay bastantes datos inexactos, por así decirlo. Y me gustaría corregirlos. Luego, pues nada, me gustaría simplemente hacer una pequeña video para que sepáis cronológicamente qué es lo que pasó en la vida de Basquiat. Y luego me gustaría contestar algunas preguntas que me habéis hecho en la pestaña de Comunidad de YouTube. Os invito, aquellos que no me sigáis todavía en mis redes sociales, a que lo hagáis en Instagram, donde podréis ver cosas mucho más recientes, más actuales de lo que voy haciendo en el día a día, donde voy haciendo preguntas, colaborando, participando con la gente que me está siguiendo. Creo que es bastante interesante lo mismo con Facebook y, por supuesto, que visitéis mi página web, rayitox.org. Pero bueno, una vez que ya he hecho mi pequeña porción de spam, empiezo con lo que vendría a ser la vida de Basquiat. Vale, Basquiat nació el 22 de diciembre de 1960 y murió el 12 de agosto del 88. O sea, que murió relativamente joven, con 17 años, víctima de una sobredosis de heroína. Hablaré luego extensamente acerca de su adicción a las drogas y por qué consumía heroína. Pero bueno, voy a empezar un poco con lo que vendría a ser su vida. Intentaré hacerlo de una manera más o menos resumida para no extenderme demasiado. Pero sí que me gustaría puntualizar algunos detalles que creo que se han pasado por alto. Bien, su padre era contable, era Basquiat. Su madre, Matilde Andradas, era una conocida diseñadora gráfica que sentía gran pasión por el arte. Y ello se puede comprobar en base a que aparece cómo Basquiat fue con su madre en determinadas ocasiones al Brooklyn Museum, al MoMA y al Metropolitan. En el Brooklyn Museum, ella inscribió a Yamichele Basquiat como el miembro del museo, como socio más joven que existía hasta el momento. No sé si ahora habrá alguien que sea más joven que en aquel momento Basquiat, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos, que está claro que era un chaval que ya desde pequeño su madre le metió el tema del arte, el tema museístico, etcétera, etcétera, bien metido en la cabeza. Con lo cual, no es de extrañar que desde los tres años digan que Yamichele Basquiat ya estaba pintando, garabateando, todo, etcétera, etcétera. Cuando era un niño, tuvo un accidente de coche mientras estaba jugando en la calle, que le llevó a estar un tiempo internado en el hospital. Y durante ese tiempo, su madre le regaló un libro que era el de la anatomía de Grey. Entonces, dicen que Basquiat se quedó muy admirado por este libro y que le fascinaba todo lo que vendría a ser las imágenes que acompañaban el libro. Todo lo que vendría a ser el cuerpo humano, los huesos, los esqueletos, etcétera, etcétera. Como que se quedó ahí bastante grabado. Bien, hay un apartado que me llama mucho la atención de Basquiat también y es la cantidad de colegios e institutos a los que fue. Bueno, mirad, primero empezó en una escuela privada que era la Santa Anz. Dicen que era un niño muy aplicado y aparte que hablaba español, inglés y francés. Lo cual no es de extrañar ya que su madre, que era de origen puertorriqueño, le hablaba en español. Su padre, que era de origen haitiano, le hablaba en francés y se comunicaba en inglés. O sea que no es porque él fuera súper dotado y tal, sino simplemente porque eran las lenguas en las que se comunicaba habitualmente. Bien, fue a esta escuela en Santa Anz, pero posteriormente se mudaron de barrio y a Michelle Basquiat, atención, porque es que lo he tenido que anotar, porque hay tantas que he flipado. Lo matricularon en la escuela pública 181, en la escuela pública número 6, en la escuela pública 101, en la escuela pública 45. Finalmente, en el Instituto 293. Por si todavía no era suficiente túrmix cerebral para un niño que ya, imaginaros, todo lo que supone cambiar de colegio, de profesores, de amigos, etcétera, etcétera. En el 74, al padre le dan un curro en Puerto Rico y traslada allí a la familia, donde está allí creo que fueron dos años, para posteriormente volver a Brooklyn, a su antiguo barrio. O sea, imagínanos, después de todos estos colegios que ya había visitado, se vuelve otra vez a Brooklyn. Cuando estuvo en Puerto Rico estaba en una escuela episcopal. Vuelve otra vez a Brooklyn, lo matriculan en un instituto del Edward R. Murrow y de ahí, al cabo de unas semanas ya, yo creo que el padre debió decir, hostia, me estoy cargando a este chaval. Lo estoy, me estoy volviendo loco. Y lo matricularon en la City as School. Bien, hay un vídeo de Arán en el que habla de Michelle Basquiat, que está bien, también lo recomiendo, igual que el del Soriano, pero que dice que era una escuela de superdotados. Y yo he estado viendo la web de esta página, digo, de este instituto, y no es que sea exactamente un colegio para superdotados. Es más bien una escuela un poco alternativa, donde van más en función de proyectos y donde tratan de trabajar con chavales que tienen igual facilidades para algún tema en concreto. No hace falta que sean superdotados. Igual es alguien que se le da muy bien la pintura o se le da bien la música o se le da bien cualquier cosa. Y lo que hacen es no centrarse tanto en resultados académicos como en tratar de que los niños aprendan, se lo pasen bien y que tengan un trabajo más orgánico, donde puedan colaborar con otros chavales y hacer un trabajo más grupal. Esto creo que era un matiz importante que quería corregirlo. En esta escuela, Seas School, es donde conoce a Al Díaz, que es un chaval más o menos de su edad, que es grafitero, y que de algún modo yo creo que hace que Basquiat empiece a conectar con el mundo del graffiti. Calcular que por esa época Basquiat tendría aproximadamente unos 16 años. En esa época, él se escapa con Al Díaz durante dos semanas, hasta que su padre lo encuentra, y dicen que durante estas dos semanas había estado perreando ahí por la calle, callejeando, metiéndose drogas, yo qué sé. No sé muy bien lo que hizo, porque cada uno dice una cosa en los diferentes medios donde he estado viendo información. Dicen que estuvo por Washington Square, que dormían en un banco, que estuvieron de fiestas, da igual. La cuestión es que estuvo por ahí de parranda durante dos semanas, y que quizá eso le sirvió para posteriormente empezar esa nueva vida en la que él estuvo como, de algún modo, homeless, por así llamarlo. Vale, hay un dato muy importante de esta época en la que estaba en este instituto y de su conexión con Al Díaz. Y es que, como parte de uno de los programas de este instituto, hicieron un trabajo en un centro de teatro donde él crea un personaje ficticio, cuando digo él me refiero a Basquiat, llamado Seimo, Same Old Shit. Y Same Old Shit, lo que hace es básicamente vender una religión ficticia. Pues él con Al Díaz y otras siete personas, esto podéis comprobarlo en la web de Basquiat, decidieron lanzarse a salir a la calle y empezar a vender ese producto, esa religión inventada por las calles. Bien, durante un tiempo estuvieron así, hasta que llega un punto en el que se acaban, bueno, algunos lo van dejando, queda Al Díaz y él, como los dos únicos que siguen pintando en vagones, siguen pintando en muros, etcétera, etcétera. Y se da algo que me parece muy curioso y que creo que tanto Basquiat como Kate Haring como Kenny Sharp fueron pioneros en cuanto al uso del street art como puerta de acceso al mundo de las galerías de arte. Hoy día esto es algo bastante común, hay un montón de artistas urbanos que empiezan en la calle para luego poder acceder, pues eso, a ese circuito más elitista de las galerías. Es decir, usas la calle y tu trabajo en el espacio público como plataforma de marketing para dar a conocer una marca que en este caso eres tú. La diferencia es que Seimo no era algo solamente de Basquiat, sino que habían otras personas involucradas y sin embargo, cuando Basquiat da el salto a este circuito más elitista, a Al Díaz le pegan ahí como la patadita y él es el que de algún modo se apropia de toda esa promoción que han hecho por la zona del Soho, cerca de donde están las galerías de arte ya estratégicamente, etcétera, etcétera. Y él es el que se lleva la fama, el reconocimiento, etcétera, etcétera. Bien, Basquiat, el salto que dio a la fama fue en los años 80, previamente había estado tocando con un grupo de música que él había fundado que se llamaba Grey, donde él tocaba el clarinete sin tener prácticamente ni puñetera ya tocar el clarinete. Y llega un punto en los años 80 en los que él, por un lado, conecta con Warhol y con Bischofferberg cuando están en un restaurante, esto sale en la película de Basquiat y lo detalla, se ve ahí bastante claro todo lo que sucede, donde él que estaba vendiendo postales y camisetas pues se acerca al restaurante y va allí y le vende a Warhol unas postales. Ese quizás sea como su primera aproximación, pero Warhol y Basquiat en ese instante no se hacen entrañables amigos, como mucha gente pudiera creer. Eso fue mucho más tarde. La cuestión es que Basquiat asiste a fiestas, tal, y llama la atención de, a ver, ¿dónde lo tenía apuntado esto? Un segundo, aquí, de Henry Frevy Gelsala, que en alemán significaría pagador de dinero. Pero, bien, Henry Frevy ve que de repente la obra de Basquiat puede ser algo como un revulsivo a lo que impera en la escena neoyorquina del momento que, la verdad, era bastante aburrido y bastante anodino lo que estaba imperando en el Nueva York de aquella época. Os voy a hacer un poco de contexto, os voy a poner un poco en contexto. Digamos que pop art, posteriormente, lo que vino así como el gran boom en Nueva York fue el arte minimalista. El arte minimalista tiene muchas cualidades, seguro que tiene un gran trasfondo a nivel reflexivo, pero como riqueza visual, digamos que mucha no tiene. Estamos hablando de cuadros que son blanco sobre blanco, negro sobre negro, gris sobre un poco blanco, blanco sobre un poco gris, en fin, el arte minimal, por lo general, suele ser bastante aburrido. ¿Qué sucede? Pues que de repente los galeristas empiezan a notar ese hartazgo, porque ya la gente ya no tiene esa pasión con la que iban antes, normal, a quien le pone ir a ver un cuadro que es blanco sobre blanco, pues la gente se harta. Y de repente están ahí con las antenas pendientes de a ver qué va a ser lo siguiente. Tenemos que buscar algo que enganche con la gente. ¡Pam! El arte neexpresionista. Entonces empiezan ahí neexpresionismo. Pienen al Julian Schnabel, lo catapultan, lo suben, ¡pum! ¡Pam! Le hacen grandes exposiciones. El que va ir rompiendo platos, pegándolos en los cuadros, etcétera, etcétera. Julian Schnabel, la gran sensación del momento. Pero hay algunos galeristas que dicen, sí, bueno, Julian Schnabel está bien, pero ¿y si empezamos a pillar a los artistas que están en la calle? Así ese rollito underground, así como tan, ¿no? Tan ellos que son así como tan salvajes y tal, ¿no? Entonces, en ese instante es cuando de repente Jean-Michel Basquiat pega duro. El Henry Friby este ve ahí que hay una opción para poder colarlo porque es el momento. Y en el momento en que participa en una exposición en Times Square, donde es una colectiva donde hay diferentes artistas urbanos, que ya los galeristas empiezan ahí a decir, mira, por aquí, a ver, a este. Este igual podría ser un buen momento para pillar a este o lo que sea. Y luego ya participan al PS1, que es una especie como de galería que orbita alrededor del MoMA. Y a Michel Basquiat es como que, plam, lo catapultan. ¿Por qué lo catapultan? ¿Por qué catapultan a Basquiat y, por ejemplo, no catapultan con la misma fuerza a Kenny Scharf? Pues Kenny Scharf, que es probablemente del trío de Herring, Basquiat y Scharf, el único que queda vivo, está bien, hace un arte que está bien. De hecho, podéis ir a mirar su web, son grafitis como muy simples, muy sencillos, pero no tiene la fuerza, la contundencia, la potencia, el desgarro, no sé qué adjetivo es utilizar, que tiene la obra de Basquiat. Es que la obra de Basquiat es realmente flipante para el momento en el que la estaba haciendo. Incluso hoy día, tú ves la obra de Basquiat y dices, este chaval, sí, estuvo en la calle, metido en la escena del graffiti. Para algunas personas eso puede ser sintomático de que no tenía mucha cultura, pero este chico tenía influencias de artistas como Franz Kleini, William de Kooning, que por cierto a mí me encanta, es un expresionista abstracto que empezó a salirse un poco del rollo abstracto y empezó justamente a pintar de una manera más figurativa. Salió un poco de la órbita de Jackson Pollock y empezó a hacer otras cosas donde de repente incluía el cuerpo humano. Tuvo una serie que se hizo muy famosa que era la serie de mujeres. Os la recomiendo que la busquéis por internet porque está muy bien. Se inspiró también en artistas como Sy Twombly, Robert Rochenberg, cuando tenía las obras en las que hacía composiciones. En general, de todo lo que venía a ser el Art Brut, del que ya os hablé cuando hice mención a la obra de Adolf Wolfley. Y, por supuesto, tenía gran influencia de ese libro de anatomía del que os había hablado. Todo eso pasado por una tourmix generaba una obra salvaje, primitiva, pero a la vez llena de concepto donde hay un montón de cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la obra de Basquiat está llena de letras, aparentemente inconexas, donde él, a todo esto, mira, me gustaría añadirlo, tuve la suerte de estar en Brooklyn y ver una exposición que hicieron de cuadernos de Basquiat donde podías ver un poco todo lo que eran los bocetos de Basquiat. Y había muchísimas páginas donde él simplemente lo que se quedaba era con las palabras. Elegía palabras y le llamaban la atención no solamente por el significado de la palabra, sino por cómo sonaba la palabra y cómo se veía visualmente esa palabra. Le fascinaban las formas que tenían las palabras, la parte más gráfica. Eso que es como muy de lo que vendría a ser el mundo del graffiti en el cual, digamos, que eligen una palabra que es su nickname y es con el que salen a la calle y miran de hacerlo de mil y una maneras. Él, digamos, que sentía fascinación por la tipografía en general y por eso, por cómo se veía una E, cómo se veía una A, cómo se veía una O, cómo se veía todo. Y muchas de sus obras están impregnadas de eso, de los mensajes que él quería dar, que están muy relacionados con su herencia cultural, con el hecho de ser negro en América, que es un tema del que voy a hablar posteriormente. Y luego, por otra parte, digamos que ya a nivel gráfico, se puede ver que realmente su trazo estaba enormemente influenciado por todo lo que era el Art Brut. Yo creo que si miras sus dibujos, puedes ver mucho de Cy Twombly, de William de Kooning y sobre todo de todos los que vienen a ser artistas que orbitaban en torno al movimiento Art Brut. Bien, digamos que en los 80, este del que os hablaba antes, el Freebie, lo lanza, hace estas exposiciones de las que os he hablado. Las galerías empiezan realmente a pelearse por él, empieza a ganar mucho dinero, empieza a codearse con gente famosa, empieza pues a tener a first con, por ejemplo, Madonna, que es algo muy sonado de lo que se ha hablado mucho. Se hace muy amigo de Andy Warhol y este es un tema del que me gustaría hablar en profundidad. Andy Warhol, de algún modo, pensar que tras el boom del pop art, está en un periodo de franca decadencia. Digamos que se sigue comprando su obra, sigue siendo un artista reconocido, un artista de gran prestigio, sus obras siguen valiendo un montón, pero ya no se ve de la misma manera como se veía antes. Entonces, la aparición de Jean-Michel Basquiat fue muy beneficiosa tanto para Jean-Michel Basquiat en cuanto a que lo asociaran con una gran estrella como era Andy Warhol, como por otra parte para Andy Warhol, ya que de algún modo revitalizaba y le dotaba de sangre fresca todo lo que venía a ser su trabajo y la percepción que se estaba teniendo de quién era él y qué era lo que estaba haciendo. Si tuviéramos que definir de algún modo esta relación, yo creo que era una relación parasitaria, pero en dos direcciones. Bien, antes de entrar en la exposición que hizo con Warhol, que fue una exposición que hizo porque Bruno Bischofferberg dijo, mira, podíais hacer una conjunta de tal, antes de eso, os quiero hacer simplemente un pequeño resumen de los tres periodos que definen la obra de Jean-Michel Basquiat y que yo creo que son los más significativos. Por un lado, tendríamos su fase más primitiva que fue del 80 al 82, donde su obra todavía tiene una clara influencia del graffiti que había estado llevando a cabo hasta el momento. Del 82 al 85, donde ya empieza a introducir más palabras, donde empieza a introducir lo que os digo de caligrafía, es donde empieza a rendir homenaje a personajes negros del momento, ya sean boxeadores, porque él está muy influenciado por todo lo que era el mundo del boxeo debido a su padre, que era un gran fan del jazz. Y a Michel Basquiat era un fanático del jazz, le encantaba el jazz. Entonces tiene homenajes a músicos de jazz. Y luego tiene también grandes obras totémicas. Todas estas obras que tiene en esta época para mí son de lo mejor. Y luego tiene del 86 al 88 obras que ya son como más sofisticadas, donde ya juega más con el espacio, donde hay en un momento dado más vacío. Y hay una obra que para mí es brutal, que además tuve la suerte de verla en Zurich, en la galería de Bruno Bischofferberg, que es Riding with Death. Esta es una obra mítica de Jean-Michel Basquiat, ya que dicen que de algún modo estaba prediciendo su propia muerte. Es una obra en la que se ve a un hombre negro cabalgando a otro hombre que está ya como en los huesos, a cuatro patas. Y es una obra que está prácticamente vacía y solamente hay esas dos figuras. Os recomiendo que la busquéis, Riding with Death. Una obra brutal. A mí me encanta. Bien. Me gustaría hablar también, aparte de esto de lo que se hablaba de Warhol, que al final, bueno, vale. Voy a entrar en lo de Warhol. Warhol, Basquiat, a raíz de que Bruno Bischofferberg, que era un galerista muy importante, que estaba de algún modo llevando la obra de Basquiat, especialmente por todo lo que era Europa, les propuso a Warhol y a Basquiat, ya que eran tan amigos, el por qué no hacían una exposición conjunta, donde los dos hicieran una colaboración y pintarán obras mano a mano. Esta exposición fue un auténtico fiasco. Fue como el culo, no vendieron prácticamente nada, por no decir nada, y de algún modo la prensa acribilló a Basquiat. Aparte de todo esto que os he estado contando, de las fases en cuanto a la obra pictórica y tal, digamos que habría que hablar de lo que es el estado anímico de Basquiat. Basquiat empezó muy animado cuando de repente pasó de ser prácticamente alguien que estaba en la calle, ahí pues compartiendo, viviendo con su novia, que era prácticamente la que le mantenía, a de repente empezar a ganar pasta, pero a expuertas, a ganar dinero, dinero, dinero. No sabía dónde meter el dinero, además no tenía cuenta, lo tenía por toda la casa repartido. Empezó a ganar dinero, dinero, dinero. La gente, ya sabéis cómo es el tema este de la fama, bueno, no sé si lo sabéis, yo no lo sé tampoco, pero me lo puedo imaginar. Todo de trepas, julandrones que están ahí alrededor tratando de, como sanguijuelas, sacarte la bilis, tratando de sacar alguna obra, tratando de chuparle a ver si podía sacarle dinero, lo que fuera. Llegó un punto en que él acabó, yo creo que bastante saturado de todo esto y se empezó a dar cuenta de que aquello que él desde pequeño había perseguido, que era la fama, el ser un artista de éxito, un artista reconocido a nivel internacional, porque de esa manera, al ser rico, ya no sufriría ese racismo, etcétera, etcétera. Yo creo que poco a poco se va dando cuenta de que al ser rico y famoso, sucede lo siguiente. Por un lado, la mayor parte de comentarios que hay en la prensa y que hay en los medios de comunicación lo tratan como el negrito que salió del arroyo y que ahora es una estrella internacional. El negrito salvaje que ahora ha apadrinado Warhol. El salvaje que salió del, eso, de ahí, del gueto y que ahora está en la cima, en la cumbre de lo que vendría a ser el arte contemporáneo, etcétera, etcétera. La mayor parte de comentarios que habían, a diferencia, por ejemplo, de los comentarios que había hacia Julian Schnabel, donde se centraban en su obra, etcétera, etcétera, iban dirigidos al hecho de que era un negro, el primer negro y probablemente aquí va a ser el negro con más éxito en la historia del arte contemporáneo que había salido del arroyo y que por fin había el mundo del arte dejado espacio para que un negro pudiera expresarse. Todo iba un poco en esa línea y si ves, las entrevistas que hay y a Michel Basquiat se ve claramente que él estaba ya hasta los huevos de ver cómo era el negrito que ahora era rico y que ahora era un gran artista pero que en realidad era un poco porque lo querían meter ahí para darle un poco de color al mundo del arte y porque, bueno, o sea, no tanto por la calidad de su obra sino porque era alguien así que reunía esas condiciones, quiero decir. Imaginaros lo que tiene que ser que seas un artista de gran renombre internacional, que estés en una exposición y que todos estén ahí dolándote la píldora, ¿sabes? Y de repente salir a la calle, pedir un taxi y que ninguno te pare porque eres negro. O sea, es un bofetón, o sea, es un contraste tal que yo creo que él poco a poco a medida que empezó a entrar en ese bucle y se empezó a dar cuenta de lo que significaba ser un artista negro de éxito en el Nueva York de aquella época cada vez se fue deprimiendo más y más. Aparte, lo que le fue sucediendo según he ido viendo en varias entrevistas es que cada vez el listón era más alto. Todas las obras que producía tenían que ser obras maestras porque todas iban a ir a grandes museos, a grandes colecciones, a grandes, yo qué sé, gente de mucho dinero que querían unas obras que fueran brutales. Esa presión para alguien de su juventud yo creo que poco a poco fue carcomiéndole, carcomiéndole más y más. Esa sensación de soledad que iba teniendo empezó a hacer cada vez más y más mella. Se empezó a apoyar en Andy Warhol sobre todo porque era el único probablemente que era un artista ya de renombre y que sí, vale, podía sacar beneficio en cuanto a eso de lo que os he hablado antes, pero Andy Warhol realmente lo vio como un amigo, se encargaba de él, trató de apoyarle, siempre estaba, digamos que es como si fuera una madre Warhol. Hizo de madre, la madre que él ya no tenía porque su madre estaba en el asilo psiquiátrico este, digamos que ocupó ese lugar y en el momento en que Andy Warhol muere, es la hecatombe, es como para Jean-Michel Basquiat fue ya, era la única persona en la que se podía apoyar y de repente Warhol fallece, se queda el tío hecho polvo y si ya desde el 84 ya había empezado a consumir drogas, yo creo que en gran parte para tratar de soportar toda esta presión, cuando fallece Warhol en los últimos años él es como que se hunde de verdad. Llegó un punto en el que él decide sacar fuerza, sacar energía, trata de ir a desintoxicarse, se va a Hawái, vuelve y cuando estaba a punto de ir a una exposición que él iba a presentar, etcétera, etcétera, no sé cómo debió tener una recaída, se pegó un chute más fuerte de lo normal y murió de sobredosis. La chica con la que estaba se lo encontró muerto en la cama y nada, así fue como murió Basquiat. La pregunta que cabe hacerse es, ¿fue todo esto cuestión de azar o fue realmente porque era un artista de talento? Mi respuesta sería que fue un poco de las dos cosas, es decir, en aquel momento había hambre de alguien como Basquiat, si no hubiera sido Basquiat hubiera sido otro artista, pero había hambre de Basquiat. Por otra parte, Basquiat tenía un hambre brutal para poder llegar a ser un artista de éxito internacional y ganar dinero y por fin salir de los rollo y sobre todo, sobre todo, demostrarle a su padre, porque él tenía una historia de demostrarle a su padre que él, que era alguien por quien nadie daba un duro y tal, pues mira, he salido y mira, soy rico, tengo mucho más dinero que tú. Aún así, yo creo que él se murió con la sensación de que su padre no llegó nunca a reconocerle, a valorarle por todo lo que había conseguido. entonces, si no hubiera sido un artista del talento que fue, probablemente, sí, habría, lo habrían pillado algunas galerías, habría tenido cierto renombre y tal, pero no se seguiría hablando a día de hoy de Yamichele Basquiat, no se seguiría cotizando como se sigue cotizando, aunque también es cierto que el hecho de que un artista se cotice o que un artista tenga éxito no siempre corresponde a la calidad de su obra. La mayor parte de las veces lo que ocurre para que un artista tenga éxito es lo siguiente, tres, cuatro personas entendidas del mundo del arte que tienen mucho dinero y mucho respaldo económico detrás eligen a una persona y dicen a este. Entonces, entre cuatro o cinco tejen una red que a este lo vamos a sustentar a nivel mediático, a nivel de galerías y tal. Empiezan a abrirle puertas con otras personas del mismo círculo, medios de comunicación, etcétera y una vez que ya estás ahí, los otros que son coleccionistas saben que si hay una red fuerte respaldándote como artista pueden invertir ahí porque eso no va a caer. Es como al final como una casa de apuestas y Yamichele Basquiat tuvo un gran respaldo, tuvo a la Gagosian, a la Malboro, a la Mary Boone, a la Nina Nocei, tuvo un montón de galeristas muy potentes aparte del Bruno Bischofferberg de la que ya os he hablado antes que lo apadrinaron y dijeron tú no te vas a caer, esto va para arriba como que vamos y efectivamente a día de hoy las subastas no paran de crecer y ellos no paran de ganar dinero con la obra de este gran artista que más allá del dinero que hubiera ganado o no hubiera ganado a mí parece que es un artistazo increíble. a mí es creo que de las pocas personas que cuando veo una obra suya pictórica siento como si me estuviera alimentando y eso es algo que me pasa muy pocas veces a nivel de artes visuales siento que wow ¿sabes? aquí hay mucha información que yo no soy capaz de codificar cómo he trabajado con las palabras las imágenes que elegía es como que hacía todo el rato collages mentales y esto es algo que a mí personalmente en mi obra me ha influenciado un montón y creo que él como persona tú cuando le ves en los documentales que hay sobre su vida y tal es como es alguien que te da unas ganas de abrazar y decir no sé es como realmente se ve como muy vulnerable a mí personalmente me encanta tanto su obra como su personalidad bueno espero haber respuesto con este vídeo todas las preguntas que me hiciste en la pestaña de comunidad de YouTube y nada nos vemos en el próximo vídeo si queréis estar al tanto de todo lo que voy subiendo en mi canal pues ya sabéis suscribiros y darle la campanita para que os vaya avisando si os ha gustado el vídeo por favor darle al like lo agradezco un montón es gratis no os cuesta nada y hace que el vídeo de algún modo tenga más presencia en las redes en YouTube etc y nada desde aquí un fuerte abrazo a todas y todos los que me estáis viendo nos vemos en el próximo vídeo chao un próximo vídeo